Hola, todo es diseño. Al iniciar un proyecto, todos los diseñadores tenemos cierta incertidumbre sobre cómo cotizar. Esta parte del proceso puede irse facilitando con el tiempo conforme la experiencia que vayamos tomando. Sin embargo, la dinámica de negociar y calcular el precio puede costarnos un poco de trabajo. Aquí te presentamos 7 consejos útiles para ponerle precio a tus proyectos de diseño. 7 consejos para cotizar tus proyectos de diseño. Número 1. Antes de dar un costo al proyecto, conoce de qué trata y qué busca el cliente. En ocasiones, podemos apresurarnos a dar el precio de un proyecto por miedo a perder al cliente, o peor aún, damos un precio bajo por temor a que la propuesta sea rechazada. Conocer los detalles importantes del proyecto nos ayudará a contextualizarnos y podremos cotizar de manera más precisa. Número 2. Planea tu proyecto. Organizarte y dividir tu proyecto en fases puede ayudarte en la planeación del mismo. Cuando planeas tu proyecto en fases, puedes estimar mejor el tiempo que tardarás en realizarlo y esto ayudará a dar un costo más justo sin improvisarlo. Número 3. Al inicio de la cotización, realiza una descripción del proyecto. Escribe una pequeña descripción del proyecto para asegurarte de que el cliente y tú tienen en mente el mismo proyecto y están comunicándose adecuadamente. Además, con esta descripción puedes argumentar el costo del proyecto. Número 4. Especifica bien qué incluye tu cotización. Asegúrate que el cliente sepa específicamente qué se incluye al contratar tus servicios. Especifica detalles como fechas, si incluye alguna impresión o reproducción de material, si incluye o no material fotográfico, edición de imágenes, pruebas de color, entre otros. Número 5. Valora tu conocimiento y tus habilidades. En ocasiones nos cuesta trabajo ponerle un precio a nuestros proyectos. Valorar nuestro trabajo como diseñadores es lo más importante a la hora de cotizar. Siéntete merecedor de cobrar por ese trabajo que vas a realizar. Piensa en todos los conocimientos y habilidades que has tenido que adquirir para poder desarrollarlos. Asegúrate de realizar proyectos de calidad. Esto ayudará a la comunidad de diseñadores y además te hará ganar nuevos clientes. Número 6. Intenta tener una metodología para cotizar. Para planear esta parte puedes basarte en el tipo de proyecto, complejidad o duración del mismo. Puedes estimar un costo por hora y basarte en ello para crear un tabulador de los proyectos que realizas. Esto te ayudará a no improvisar los costos y proponer precios bien analizados. Determina cómo se realizarán los pagos, la vigencia que tendrán tus cotizaciones y los porcentajes de anticipos que cobrarás antes de iniciar un proyecto. No olvides tomar en cuenta los gastos que te lleva a realizar tu proyecto, ya sean gastos fijos o variables. Número 7. Cuidado con los detalles. Recuerda que es importante diseñar tus cotizaciones, que sirva como herramienta de comunicación en tu propia marca. Intenta estructurar bien la información, revisar redacción y ortografía. No olvides detalles como forma de pago, entrega de archivos, anticipos, gastos extra no previstos, entre otros. Esperamos que estos consejos te sean útiles para cotizar tus proyectos de una manera más acertada y organizada. Recuerda que es importante siempre entregar al cliente proyectos de calidad y elaborados con base en los objetivos para obtener buenos resultados. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal, coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño. ¡Gracias!